¿Estás en el lugar adecuado si quieres conocer la diferencia entre la cámara stock y la Gcam en el Nothing Phone One? Quédate porque comenzamos! Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es Detroit. Y hoy pues me he venido aquí para hacer esta pequeña intro para que veáis un poquito también cómo funciona en grabación de vídeo. Ahora mismo estoy con la cámara stock, así que estoy grabando a 4K y ahora voy a pasar a la Gcam para ver qué tal se ve. Ahora ya estoy con la Gcam, así que vosotros podéis valorar en cuanto a vídeo qué tal se ve. Voy otra vez aquí a la sombra para que podáis verlo, porque bueno, estoy grabando ahora mismo con la cámara trasera y pues no estoy viendo exactamente qué estoy grabando, así que luego en casa lo veréis. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya aprovecho para deciros que abajo os podéis suscribir y también darle like. Así que nada, sin más dilación, sigamos con las fotografías. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, pues ya habéis visto tanto el video como la fotografía. Ahora mismo estoy grabando con la Gcam. Y estoy en el gran angular. Y ahora voy a pasar a la cámara stock para que podáis ver también el gran angular grabando con eso, con la cámara stock. Y bueno, ya estoy grabando con la cámara stock. Y bueno, ya estoy grabando con la cámara stock con el gran angular y ahora ya sois vosotros quien debe decidir si la Gcam mejora o no mejora, si merece o no merece la pena. Así que oye, os leo en el gran angular. Así que oye, os leo en los comentarios y nos vemos aquí en el gran angular. Así que oye, os leo en los comentarios y nos vemos aquí en el canal.